La Policía Nacional detiene a un conocido empresario de Cartagena por tráfico de drogas. Le han incautado cerca de dos kilos y medio de cocaína y 48.000 euros. Los agentes localizaron parte de la droga en una caleta en el interior de un armario. Fue el pasado 20 de febrero cuando los agentes detuvieron al sospechoso. Fue interceptado cuando iba en coche en las inmediaciones del Algar. En el momento de la detención transportaba cerca de 1,2 kilos de cocaína. Se trata de un conocido empresario cartagénero de 63 años. Además, la Policía Nacional realizó otros tres registros en inmuebles del detenido. En el interior de un armario, los agentes localizaron una caleta, un habitáculo para esconder la droga. La caleta es un sitio, una especie de zulo pequeñito para guardar la droga. Se dieron cuenta que los cajones de una cómoda, de un armario, unos eran más largos que otros. Se vio que había una trampilla con un aljuedro para poder tirar de él y ahí fue donde se encontró estos 700 gramos de cocaína y bastante dinero. El operativo ha finalizado con la incautación de una pistola, una carabina, 48.000 euros y 2,5 kilos de cocaína procedente del sur de América. Viene con el envoltorio, creemos que es el característico que viene directamente de los países sudamericanos. Viene englobado, ese plástico que ven ustedes es como la textura que tiene un globo y aparte traía el líquido que hace indetectable para los perros nuestros, para nuestros canes, el poder detectarlos. El juez ha decretado prisión para el detenido. ¡Gracias! ¡Gracias!